¡Hola a todas! Primero que nada quisiera agradecerles a todas aquellas que me han estado contactando por diferentes medios. Estamos lejos pero unidas. El día de hoy me gustaría platicarles un poco sobre la vitamina C y sus efectos en nuestro sistema inmunológico. Es muy común que en la época de frío o en el invierno nos recomienden aumentar el consumo de frutas cítricas como la naranja. ¿Pero por qué? Bueno, esto sucede porque las frutas cítricas tienen gran cantidad de vitamina C y ácido cítrico, los cuales aumentan la producción de una molécula en nuestro cuerpo que tiene acción antibírica. De igual manera, la vitamina C es necesaria para formar colágeno, el cual nos ayuda a mantener nuestras barreras naturales contra las infecciones. Por eso es importante saber en qué alimentos vamos a encontrar a la vitamina C. Tenemos primero a las frutas como las naranjas, la guayaba, el kiwi, el mango, la piña o ananá, la toronja o pomelo, el melón, el limón, las fresas, las bayas y tenemos a las verduras como pimientos, tomate y verduras de la familia de la col. Ahora ya lo sabes. Incluye estos alimentos en tu alimentación diaria y obtén la cantidad de vitamina C necesaria para mantenerte fuerte y saludable.